El ICE reitera y ratifica que las obras de la planta hidroeléctrica reventazón están operando con total normalidad. Actualmente, el proceso de adquisición de algunos extensómetros son producto de la necesidad de fortalecer el proceso de monitoreo en línea que se realiza en una obra de esta naturaleza. Se ratifica que tanto la planta hidroeléctrica reventazón, la presa, como todas sus obras principales y auxiliares están trabajando en total normalidad. Con esto podemos dar tranquilidad a la población de que no hay ningún riesgo asociado a las publicaciones que se emitieron en algunos medios. El proceso como tal es un proceso que llevamos a cabo en obras de esta naturaleza, no solamente en Costa Rica, sino es una práctica de ingeniería a nivel internacional.